y bueno llegó el día y hoy toco unboxing de este galaxy s24 ultra no había probado un samsung de gama alta desde 2022 con el s22 ultra así que acompáñenme a unboxear esta belleza aquí tenemos esta belleza lo tengo en color beige es la versión de 512 gigas de memoria interna junto con 12 gigas de ram aquí tenemos la pastilla para abrir una mano y un jalón y uh la la qué delicia hacer esta acción ahora sí vamos a abrir la caja que belleza de teléfono en este color beige o color titanio aquí le vamos a quitar este papelito de la pantalla vamos a despegarse lo así aquí abajito tenemos el spend si presiono es como sale lo milagrosamente viene en el mismo tono del teléfono pero qué pantallota tenemos aquí amigos aquí voy a presionar el botón samsung está muy bonito la pantalla plana fíjate me gusta más plana que con las curvas a los lados que tenían antes de las s 22 s 21 el s 23 tiene un poquito era como la cada 2.5 de pero esta pantalla plana queda fenomenal le sinceramente y bueno aquí en la etapa de arriba si le damos la vuelta vemos que hay un cartoncito negro con la marca samsung y si éste lo abrimos viene aquí adentro el cable de carga lo que son los instructivos y el pinchito para la tarjeta sim aquí tenemos el cable como ves no viene ningún cargador y pues el cable es tipo c a tipo c y bueno es un unboxing muy corto porque el galaxy s 24 ultra realmente nada más tiene un cable instructivos el teléfono el pinchito y tantal esta maña de los fabricantes ya no incluir cargador pero pues bueno antes de terminar este vídeo quiero que me acompañes a probar las cámaras de esta belleza y pues bueno amigos aquí ya tengo el galaxy s 24 ultra conmigo como te dije salí para hacer unas pequeñas pruebas de campo para ver qué tal en mis primeras impresiones que está la cámara después de que la tenemos y aquí tenemos el lente normal una otra vez 2 y ahora con el lente a ver vamos a probar todos los lentes va el 3 y ahorita está el 5 vamos a probar todos vamos a probar el 10 aquí con el de infinito y pues por qué no vamos a probar el zoom gen x ya sabes ya sabemos que es un zoom híbrido a la punta de aquí y como esto es muy difícil tomar la fotografía con una sola mano vamos aquí en solo ver el preview se ve muy bien pero bueno revisemos qué tal las primeras pruebas aquí creo que fue con el lente 10x aquí con el 5x vamos a ver el 10 solamente el cielo se ve así realmente no porque esté desaturada la imagen y no porque el cielo de la ciudad de méxico ahorita está así de ese color hay que ser un poquito más azul como que aquí ya se atura un poquito la imagen el lente como recuerdas pues tenemos diferentes lentes aquí y pues bueno no aquí desde el lente este es el 10x es el 5 este es el 3 y este es el principal igual te lo voy poniendo aquí en pantalla este es el súper gran angular y como ves tenemos aquí ya la luz del sol y la pantalla se ve como si nada o sea como si estuvieras en un lugar con sombra vamos a salirnos para que veas te ve muy bien y 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 bueno ya estamos de regreso realmente las fotos están bien pero realmente no es como de un gama alta más adelante se estaré haciendo el vídeo de probando las cámaras de este junto con el del iphone 15 pro max que también tengo conmigo creo yo bueno en mi opinión estas cámaras si son buenas pero tampoco espectaculares como muchos medios y youtubers lo han hecho creer y mira principalmente porque le cuesta enfocar me di cuenta que los lentes telefoto también no tienen mucho nivel de detalle yo sé que a lo mejor me dices bueno es que ponen el 200 megapixel el resultado es igual más adelante vas a ver en un vídeo específico de cámara de este celular pero es igual y de fotos nocturnas voy a estar probando porque he visto los vídeos de mi amigo doria síguelo en instagram en tiktok que realmente este no hace tan buena tan buena chamba o sea se ve muy plastoso muy quemado por un filtro sepia pero pues bueno voy a estar probando para también yo quitarme de la duda pero la verdad es que es o sea no se niega es una belleza de teléfono el diseño el tamaño la potencia pero sin cámaras no da la talla y es un precio muy elevado pues dices que pedo no y ya para terminar pues muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo espero te haya gustado o estoy muy muy gustoso de estar probando este galaxy c24 ultra me costó una buena lana así que voy a sacar el máximo provecho que sea posible así que pues bueno nos vemos en un siguiente vídeo que este seguro te va a gustar yo sé que ya no es 2010 pero si no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas voy a estar compartiendo más análisis sobre este celular compartidos con real iphone 15 pro max y así poder compararte este con el iphone 16 pro max ya cuando salga así que bueno nos vemos hasta la próxima aquí